topspin 4 por fin puedo jugar topspin 4 sin contar con el emulador porque el emulador la verdad a mí personalmente me sigue funcionando mal tío no Gracias. A ver si sigo fresco o no. Deu bastantes enrolar top espinha. No se ve como en el emulador. No se ve como en el emulador. Pero al menos funciona. Mejor que el emulador. Ahora eso sí. Se nota el sonido tardísimo, tío. Uf, con el sonido, chaval. Es la grabadora, ¿no? No se ve como en el emulador. Mierda. Además, tío, es que el sonido es una guía muy buena. Pero si va mal... Me lía un poco. A ver, cámara. No puedo mirar el sonido, no. Jugador, ayuda del juego. Ayuda de... Reanudar, reanudar, estadísticas. Nah. Desgraciadamente no puedo mirar el sonido, tío. Pues qué putada, tío. Ahí, ahí. Qué cabrón. Definitivamente... Nunca puedo jugar a topspin como debería, tío. Nah, es que le di a la dejada, creo, eh. Creo que sí. Es que el problema es que despista muchísimo el sonido. Por mucho que vea bien y que no vaya ralentizado el tema del ver, despista muchísimo los golpeos, chaval. Más de lo que pensaba, eh. En otros juegos no afecta tanto, pero en este sí, eh. Uf. Vaya, si no, chaval. Es más en difícil. Es muy difícil. Uf. Uf. Game Murray. Murray lea dos juegos a la. No recuerdo bien el saque, tío. Es una putada gorda también de cojones. Uh, qué golpazo, chaval. So nice. Oh, fuck. No llego ni de brasa, vamos. Tío. Tío. No me acuerdo tan mal, coño. So nice. Nice. O sea, recuerdo más o menos, tío. Pero no recuerdo. El saque era así, joder. Pues no me sale, eh. Ah, joder. Qué mal, eh. No, se me va. Se me va, tío. Buah, buenísima, tío. Buah, perfecta. No creo que llegue. Sí va perfecta. Con Federio. Complicado, ¿verdad? Ese paso me mató. Me está matando el saque también. No acordarme bien de cómo se sacaba. Todo doble faltas. Bueno, doble faltas no, pero... Ya entiendes. No, fuera, fuera, fuera. Si va en rojo y golpeo tan fuerte, va fuera seguro. También me pasé, tío. Recién, o sea, sin acordarme bien cómo se jugaba. Ponerlo muy difícil. Solo a mí se me ocurre. Uff, qué buena. Inllegable. Buah, tío. Uff, si recordara cómo se sacaba. Ojo, eh. Todavía le podía ganar. Cagada la mía, tío. Se me va a ir fuertísimo. 40, 15. 40, 15. Muy pronto, bo. Ah, qué poco efecto, por Dios. Qué poco efecto, coño. Murray, tiene un juego para ganar. Quieto, por favor. Gracias. Nada, tío. Qué de vendido. Eh. Qué me lo ha devolvió mal. Qué mal, joder. Qué mal, joder. Qué mal, joder. Cómo coño era. Nada, tío. Es que sin saber sacar no se puede ganar. Es imposible. De todas formas, no voy a jugar más porque me está mareando el sonido, tío. O sea, me está tocando la moral, eh. Que vaya ese segundo tarde al grabar en la Play 3. En algún juego no afecta, tío. Pero en este sí. Muchísimo de más. Joder, no consigo jugar el puto topspin en este... O sea, grabarlo bien, tío. Jugarlo lo puedo jugar perfectamente porque... O lo juego en la Play normal, en la tele y ya está. Pero para grabarlo en el PC necesito meterle la capturadora. Y la capturadora me saque el sonido, pues, unos segundos tarde. Eh, toma por culo, tío. No puedo hacer más. 40, left. 40, 15. Va, se me va a ir, ¿no? Era visto. Va, pero nada. Queda por aquí. Es imposible jugar a topspin. A ver, imposible no es. Lo que pasa es que si oigo el sonido de la pelota golpeada... Un segundo después de que le dé... Me... No encuentro el ritmo, tío. Me desconcentra, ¿sabes? Y no puedo jugar, tío. No lo puedo grabar así. No lo puedo jugar grabando, quiero decir. Lo puedo jugar, pero sin grabar. Obviamente. Por nada. Queda por aquí la prueba. Quería ver a ver si podía, pero no, tío. Y en el emulador todavía no me va. Así que nada. Seguiré jugando en Steam Deck en modo portátil tirado en la cama, que es lo que más mola, la verdad. Queda por aquí.